No 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 Es una broma, señorita Correle, correle No se puede estacionar aquí Espera, espera, ¿qué es lo que está allá? Te la pinche doña ¿Y por qué lo querías tan cholo, güey? No lo quería cholo, güey, le dije con la 2, güey Y ya cuando le hizo, güey, tenía Corte militar, güey Y luego todavía encima me cobró, güey Me cobró un chingo, como 150 bolas ¿Cómo? Me cobró, o sea Me cobró un bro Qué chiste malo, güey Güey, a mí una vez me cobraron y me cortaron la ceja, güey O sea, me la mocharon sin querer, güey El hijo de su pinche madre, güey Pero se ve chido, güey, así con la ceja Rebanada, güey, güey, no, me la cortó Porque el pendejo no vio, güey, y la mochó, güey Y luego ya llegó mi jefita y le dijo ¿Cómo mierda le cobras después de esa mamada, güey? Y luego dijo Si quería un corte gratis hubiera dicho Puede que la caga se caga, güey O sea, faltaba mi ceja, güey Lo... Si voy a votar es unュ Recovery Ya sabía lo que le fue Madre es una limpa representatives El real disponible Ques San Diego Inmios No hay un desgracadero Esp spiritually ¡Suscríbete al canal! No se la dedico a Jesucristo No se la vuelvo a dedicar a Jesucristo wey Denle, denle, denle el culero Y llega, dale, dale Sigue, sigue Ay, papá Atí, dale Cállate No, ya mero Haga I.N. de nuevo Dale No te excites No te excites ¿Cómo fuiste para acá de eso? ¿Cómo fuiste para acá de eso? A I.N. Carlos, rápido Se fue Que nuevo Que bella Te lo bendecido que abajo Duque Oh Que nuevo Dere De nuevo bendecido que dale A ver No wey No le diste Dale Dale no wey No le diste A ver Una última No mames No Bueno le acabamos de pedir algo de cenar Y que le vamos a decir a la señora cuando venga Que es una broma Gracias Es una broma señorita Correle, correle Es una broma señorita Ahí está la cámara Correle Señorita podría decir suscribanse a Marcelo Vlogs A la cámara No sé gran cera Señor Por favor ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto valió la barbaco? ¿Qué pediste Leo? ¿Qué pediste Leo? Los tacos de carne asada Tacos de carne asada Sí, vale 90 ¿90? Es que es una broma ¿Cuánto disculpe? Es que no lo escuché bien 380 300 380 Son billetes falsos Cállate No, eso no Ok, hoy tendremos su camión Sí, también Gracias Lo va a checar Lo va a checar Lo va a checar Le va a hacer así Aquí, güey Son 20 pesos Señorita, ¿podría decir a la cámara Suscribanse a Marcelo Vlogs? Suscribanse a Marcelo Vlogs Aquí a la cámara Por favor, es para el Vlogs Que soy TikToker Ándale, por favor Háganla por el Vlog ¿Cómo ves que no escucho bien? Suscribanse a Marcelo Vlogs Para más videos así Suscribanse a Marcelo Vlogs Para más videos así Ahí está, muchas gracias Hasta luego Hasta luego Ah, señorita Aquí tiene su propina Gracias Hasta luego Disculpen, no se puede estacionar No se puede estacionar aquí A la verga Dale Qué pedo A ver A ver No, güey Ay, tirame A la verga Alguien corriendo, güey De atrás ¿Ya subes de nivel ahorita? No, ya, mira, güey Me faltó un Pokémon, güey Para subir de nivel Tienes que falta uno, güey Sí, güey A la verga, sí Me apareció uno Me apareció uno Espérate, güey, creo que es en esta casa No, güey, pero no podemos entrar ¿Te aparece adentro o por afuera? Aquí adentro, güey, mira Está por ahí adentro, güey Güey, es el Pokémon legendario Mira, güey Es el Pokémon legendario, güey, es el último Y subo de nivel ¿Y qué tiene eso? Pero pues es que Dicen que está embrujada, según esto ¿Por qué? Pues dice que desaparece Güey, pero este Pokémon es el pinche nivel legendario, güey Pero debe estar en otro lado O sea, no tiene que ser específicamente chido Güey, ¿sabes cuántos de estos hay? Güey, no mames ¿Ya vieron eso? ¿Qué? ¿No lo vieron? ¿Qué cosa? ¿No vieron? ¿Qué cosa? Había una persona ahí No, güey, te estoy diciendo, güey O sea, ¿para qué tenemos que estar aquí, güey? Güey, esa casa está abandonada, güey Tú lo dijiste Güey, se aparece el pinche en el labio, güey Güey, pura mamada, güey Lo dices bromeando, ¿verdad? Güey, ¿es broma? No, güey, ahí había alguien, güey Es puro pedo, güey No, al chile yo me voy a ir, güey La neta, güey, yo creo que puede salir en otro rato, güey Güey, ¿sabes cuál es la probabilidad? Es una en un millón, güey Vamos al chile Vamos al chile, si no ya no eres mi amigo, güey Güey, no me haces esto, güey Hasta la muerte, güey Güey, por algo somos amigos, güey Porque somos la verga, güey Güey, vamos, güey Güey, está la puerta abierta, güey Güey, la niña te va a pisar, no Güey, yo creo que alguien está viviendo Está aquí, güey Está aquí un costo, güey ¿Qué es eso allá? Güey, ¿qué? ¿Vieron eso? Ya, güey, está bromeando Güey, la neta, ya me estoy poniendo nervioso Está bromeando ¿Entramos y salimos, güey? Güey, aquí me marca que es en la cochera Creo ¿Cómo que es la cochera, güey? Por acá atrás Vamos a pasar la cochera, güey No, el patio, entonces El patio, ese patio Literal, todo está abierto, güey ¿Para qué está abierto? Güey, ¿qué fue eso? Se cerró la puerta, güey Ah, fue el aire, güey Güey, ¿pero cómo se cerró la puerta, güey? Pues el aire Ah, qué la chile Tranquilo, güey, deja de ser miedoso Güey, miedas no te va a llevar a nada, güey Güey, ¿cómo se cerró la puerta y estaba abierto el aire? ¡Ve el aire! No tengas miedo El miedo mata el alma y la envenena Mira, güey, está aquí Está literal aquí en corto, güey Es el Charizard Güey, no veo nada Es el Charizard, güey Espera ¿Qué es lo que está allá? Güey, ¿no viste? Güey, yo sí lo vi, güey Te lo juro, te lo juro, güey Güey, entiende Yo lo único que me vas al Charizard No hay nadie Es que está bien ciego, güey A ver, dime dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay nadie Te lo juro, güey Deja de tener miedo No existe un fantasma No existe un doneladio No existe nadie Güey, te lo juro que te pasó, güey No existe nadie, entiende Güey, yo vivo en esta cuadra, güey Te lo juro, güey Mira, tú, entiéndeme Entiéndeme, reacciona Cuidado, güey Mira, aquí está ¿Cómo rompió esta cuadra, güey? Creo que... No, creo que está dentro de la casa el Charizard Vamos a entrar, güey, es aquí Güey, al chivir no quiero volver a entrar Ven, güey No voy a entrar de nuevo, güey Yo me voy a ir, güey Siento, me voy a ir, güey Está aquí, güey Está aquí Güey, solo es aquí, güey Ya entramos para aquí No me importa Es tu cuenta, no da miedo Es tu cuenta, no da miedo Oye, ¿cómo me convenciste, güey? Tranquilo, güey Todos por los pokémones, güey ¿Qué fue eso? Ey, ay, es don Benito Güey Ya, no es nadie, no es nadie Es el pokémon Yo sí lo vi ¿Cómo que es don Benito? Es don Benito, güey Es don Benito, no existe nadie Ay, sí No debes, no debes de tener miedo Es miedo, mate y venena, güey Es aquí arriba, güey Aquí está el pokémon Está por aquí en ese cuarto, güey Tenemos que ir Yo no quiero salir Si me imaginas tú, yo lo hago solo Tengo a Leo No, no ¿Y te pago en esa cruz? Porque está al revés Tú lo acabas de cambiar, güey Lo acabas de cambiar Te voy a la gandería yo Te vi, güey Te vi Ah, güey No, 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 no No, 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 no 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 Nos vamos Va, va, vamos Vamos a la madre, güey Ya Vamos Es en este cuarto Es en este cuarto A ver Es ahí Espera, ¿qué? ¿Qué es eso? Ah No es que tenías miedo Porque estás cantando Tú no mete cabra Intentando salvarle, güey Desesperado, güey Ya, güey ¿Dónde está tu mamá, güey? En este cuarto, güey Ahí está ¿Qué pedo? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué pedo? No, güey Porque entraron todos Ya